¡Olís, olís, olís! Bienvenides a otro domingo de videazo! Hoy tenemos reacción, volvemos a las reacciones. Tercera parte. ¿Tercera parte de qué? De Flaviera porque hincharon las pelotas con la tercera parte. Son insaciables también Dejen un poquito Subimos la segunda parte hace 15 días En la semana pasada hicimos otro video Que no era de reacción Van a darse en la tercera parte Paren locas Pará un poco loca Son unas sucias Son unas sucias insaciables Y aparte están mirando el video de cultura general Que hicimos, no, preguntas rápidas Preguntas rápidas que hicimos la semana pasada Que lo vamos a dejar acá arriba porque lo vayan a ver Está muy bueno, muy divertido, volvé productor Cosas, pasaron cosas Y ponen abajo Flaviera 3 Pero también desubicadas No y aparte En la reacción de Flaviera 2 Ay no reaccionaron a una escena de sexo No sé qué Pero ustedes qué se creen que es esto Y un p*** se creen que es esto Y es YouTube Nosotros no podemos poner cualquier cosa en YouTube Y aparte nosotras O sea Mirá yo voy agarrando explicaciones No voy a dar ningún tipo de explicación Porque no corresponde Yo no puedo contestar a una cloaca Ni a un vómito Ya está mal Ya no estás bien No estoy bien No estoy bien No estoy bien Calmate Te perjudicás Bueno ¿Tenemos que hacer un anuncio antes de empezar? No No Ningún anuncio Solamente que sí Renuncio Que hoy renuncio Que hoy renuncio a tus negocios sucios Bueno Lo que iba a decir Porque siempre lo decimos al final Pero quizás no lo ven Por ahí Suscríbanse al canal Compartan Comenten Pongan like Prendan la campanita Síganos en todas nuestras redes sociales O sea Hagan esa tarea Porque hay mucha gente que nos ve Y no está suscripta a nuestro canal Y mucha gente que nos ve Porque después tenemos 6.000 vistas Y 100 comentarios Entonces ¿Dónde están las otras? 5.990 comentarios Bueno ¿Dónde están? ¿Dónde están? Entonces Si ven el video Comenten ¿Qué les molesta poner un emoji? Vengo a hacer mi trabajo Son unas pelotudas Bueno También Son unas opiniones No me gustó el video Me chupo huevos ¿Viste? Mientras lo miren Mirá Ahí está Vamos a hacer hoy La tercera parte No Estás bien Estoy muy mal Hoy estoy muy mal Vamos a hacer la tercera parte De Flaviera No, no tengo mucho más parecido Vamos a hacer la tercera parte ¿Dónde habíamos cortado? Ah, eso Habíamos cortado ¿En qué? En la escena del ERAuto Y las había visto Dante Mientras chapaban en el auto Las vio Dante Eso Bueno Cosas El desmadre que se hizo después Y yo quiero saber ¿Qué pasó? Bueno Vamos a ver la primera escena Las primeras dos escenas Y yo voy a ir contando No, no es después Es unos días después Bueno, vamos No, está buenísimo Porque le dimos play Y no pusimos que se escuche Por los auriculares No, está Bye A ver, conectalos Y desconectalos Porque a veces No era un play Que yo estaba segura Dije, le va a fallar algo Ya de entrada Corten, salió mal Bueno, vamos Terminé con la Mayra No me vas a decir nada Pucha, qué pena Lo siento No ¿Cómo pucha? La p*** madre Todo lo que estábamos esperando Todo lo que estábamos esperando Que se separe de Mayra El tema es que Igual ella sigue con Dante Para No, no, no Para ¿Qué pasó Después de que las vio En el auto? Bueno ¿Qué pasó después De que Dante las vio Besándose en el auto? Muchísimo pasó Dante ¿Viste Miranda? La hija de Dante Y de Flavia Bueno ¿Viste que Miranda? Estoy a punto de reírme Porque este es El pliquillo directamente Acá arriba Parece ¿Cómo se llama? Periquito ¿No? Sí, periquita No, yo estoy Estoy en modo rolinga hoy No, ¿cómo se llama el El que es el muñeco? Ah, ya sé El que tiene ese No me sale La vamos a poner en algún lugar Porque si Chirolita Chirolita Acá el pliquillo lo tiene Acá arriba Directamente Bueno, vamos a empezar Con un chiste Bueno La hija de Flavia y Dante Miranda Ella la empezó a pinchar a la madre Porque se empezó a dar cuenta Que la madre estaba chilloniendo Con Javiera Entonces le dijo No, decime la verdad Y Javiera tipo Constantemente No, no, no Sí, decime la verdad No, no, no Y la jode La jode Fue a Javiera Al trabajo de Javiera Ahí le fue y le dijo Pesada, ¿no? Vos estás saliendo con mi mamá ¿Por qué no me decís? No sé qué Se puso pesada Le contó a los amigos Creo que mamá es tortillera Una cosa así O lesbiana No sé qué le dijo Bueno La cuestión es que Jodiendo para ir a Saber la verdad Fue al bar de Mayra La novia de Javiera En el bar de Mayra Se arma un desmadre bárbaro Ella le entra al pico ¿Viste Isidora? La piba con la que Mayra Cagó a Javiera Que la encontró en la bañera Bueno Se puso Miranda A chaparse Isidora en el baño Estaban tomando coca En el baño No, se hizo un quilombo bárbaro La cuestión es que Un desmadre bárbaro La cuestión es que Dante la fue a buscar a Miranda Porque la llamó El novio de Miranda Con quien fue al bar Para decirle Che, no puedo sacar a Miranda del bar Claro, cuando cayó Dante en el bar Vio que era Mayra La novia de Javiera Entonces se acercó a Mayra Y le dijo Che, vos sabías que tu mujer Tu novia y mi mujer Se besaron en el coche En un estacionamiento Se besaron Bueno Entonces agarró Se hizo un quilombo Mayra se enteró Se enteró Miranda Se enteró Dante Se enteró todo el mundo Se armó un quilombo bárbaro Se enteró todo el mundo Claro, bueno ¿Qué pasa? Javiera y Miranda Y Mayra se separan Y Javiera se va a un hotel A vivir Temporalmente O a vivir Por eso ella está en un hotel Recién Recién Y bueno Por eso Flavia la suma por teléfono Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, me separé de Mayra Porque ya está Porque ya sabe todo Pero después cuando Dante Vio a Javiera y a Flavia ¿Qué hizo? ¿Intervinió? ¿Intervinió? No, intervino Es muy ignorante Y muy bruta ¿Intervino o no intervino? No intervino ¿Pero le dijo algo después? Sí, después le dijo Por supuesto No me acuerdo si le pegó Creo que no le pegó Pero por supuesto la violentó Y aparte También psicológicamente La violentó Tipo mucho abuso De su parte La tocaba Le decía ¿Cómo te toca a ella? Decime qué es lo que te gusta La abusó sexualmente Porque la obligaba A estar con él Y la tocaba Y le metía las manos Y la ahorcó O sea En primer momento le dijo Tipo Ay, qué sucia Andate de mi casa ¿Entendés? No No, no Es que él tipo Él lo que quería Era que es Tipo seguir juntos Como yo te voy a arreglar ¿Entendés? Bueno Vamos a continuar ¿Y adónde estás? En un hotel ¿Qué hotel? Tú me querías ver Y yo también Y no quiero que pasen La noche sola Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Rapidona Rapidísima Rapidísima Por primera vez Mucho tiempo No tenía a nadie Pero me llegó tu mensaje Y cambió todo Porque ella le dice Estaba en el auto Porque se estaba peleando Con Mayra En la casa de ella Entonces estaba Javiera en su auto Yéndose a un hotel Entonces se sintió Como muy sola Porque dijo Uy, habrá hecho bien En separarme de Mayra Porque Mayra Hace cinco años Estaban juntas Es como su familia ¿Entendés? Es como no Es su familia ¿Cómo tu familia? Que ella es mi familia Ella es mi familia Es chupita Y no es tarota Pero es buena Es mi familia Es chiquita Pero es buena Bueno, me desconcentré No importa No sé Vamos a continuar Que estaba en el auto Yendo a un hotel Sí Claro Y ahí se empezó a sentir Como muy sola Como que no tenía nadie De repente le llegó el mensaje De ella Como dónde estás Qué pasó Te quiero ver Me da mucho gusto Que te haya servido Porque eres tú Siempre la que me está Ayudando Claro Porque siempre Javiera está como Defendiéndola del marido Yéndola a buscar Ayudándola con Miranda Y no sé qué Entonces bueno Por primera vez Ella es como la que Sí, la que la ayuda Y la ayuda Ya no sé Ya no sé si eres una detective O eres mi ángel Me dio una ternura Mi ángel guardián Ah Bueno, si no lo sabés vos Que lo hiciste No me acordaba Este La historia De Flaviera La está cortando Sí, porque yo la vi Era hora Que yo mire una Era hora que hagas algo No, mentira Cada vez que yo corto Seguramente ella Dita Entonces Medio que nos Nos dividimos Bueno, continúa Su vida Esta se separó de Mayra Está instaladísima en el hotel Javiera Ella es nada Ese día no sé Charla, dónde están ahí Javiera se vuelve a su trabajo Sucede en situaciones laborales Viste que ya está con la investigación De Mateo Este es otro día Que Flavia va a lo de Javiera A visitarla Porque va a contarle algo Ajá Qué bueno que viniste Le conté todo a Dante ¿Qué le contaste? Todo lo que tenía que saber Que yo quiero estar contigo Oh Dios Tremendo Tremendo ¿Y esa escena no la pusiste? No, porque era como Si no tengo que poner escenas De Dante y de Flavia Y como esta es lo único Que quieren ver Son Javiera Flaviera Tuve que empezar a sacar Pero cuando le dijo ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo Chabón? No, a ver Entre muchas situaciones Como de abuso Y de golpes Y de violencia psicológica Ella le dijo como Bueno, a ver O sea, a ver Separemosnos Porque esto no va así Vos sos muy violento Yo no quiero estar con vos Porque claro Él ya le empezó como a pinchar Como vos estás con ella Vos estás con ella Vos estás con ella Ya al principio Se hacía la boluda Le decía que no Y llegó un momento Que se hinchó las pelotas Y le dijo A ver que sí Sí, estoy con ella Y quiero estar con ella Y listo Y también le contó a Miranda Al pan pan y al vino vino Sobre las cartas de la mesa Es el otro día El día que fue al hotel Pasó la noche en el hotel Con Javiera Entonces al otro día Era la primera noche Que no pasaba en su casa Apareció Flavia Entonces claro El marido dijo ¿Dónde pasaste la noche? Y ahí medio como que bueno Y después a Miranda fue Y viste que Miranda la pinchó La pinchó, la pinchó Le dijo a Miranda Le dijo ¿Dónde pasaste la noche? Y Flavia le dijo La pasé con Javiera Hicieron un abrazo Y no sé qué ¿Con Miranda? Sí, sí Es que Miranda estaba re contenta Porque sabe que Miranda Sabe que el padre es un sorete Bueno, pero qué pesada No, bueno, sí Porque se metió demasiado Y pinchó mucho Pero bueno Está contenta Que la madre esté feliz Que nuestro matrimonio No tiene arreglo Ah, carajo Ah 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 Es que es un montón Es un montón O sea, tipo ellos No sé Pensemos en la edad también de ella Es lo que digo Que ella se siente que Que ya perdió su vida Que ya no Ya no está para tener Una relación nueva Ella lo dijo eso, claro Como apostar algo nuevo O sea Lo dijo, lo dijo Y es re loco No, y aparte Ella está tipo casada Con este chabón Que la caga palos Tiene una hija Que es grande Ella siempre Ella después Bueno, le dice a Javiera En otra escena Como mi familia Muy católica Muy de derecha Como yo tuve que hacerlo convencional Que era casarme con un tipo Y tener un hijo Y es lo que hice Entonces, claro De repente para ella No sé Miranda creo que tiene 19, 20 años Imaginate que por lo menos Ellos se van juntos Hace 20 años Quizás más Sí Separarse de una persona Después de 20, 20 y pico de años Tiene que pasar algo Y en qué situación Entonces, bueno Es como re valiente Y sorpresivo Claramente sorpresivo Sé que para alguna persona Esto puede ser una tontería Pero para mí Es un paso muy importante Sí Bueno, es lo que estábamos diciendo recién Bueno, estábamos diciendo recién Porque es con la cabra Con la que Esta suena No tiene 15 años Eso te está revelando Eso es lo que más Va revelando Entre comillas No como saliendo de la heteronorma De che, a mí no me gustan los chabones Sí, sí Cambiar su... Darle un giro rotundo a su vida Claro Sí, total Un paso hacia algo mejor en mi vida Y eso gracias a ti Linda Aparte te da una ternura Una ternura Porque lo vive con una... Como... Ilusión Sí, lo vive con una ilusión Como... Y aparte Parece una adolescente ¿Entendés? Adolescente Sí, sí, sí Correcto Quiero decir también Que todo lo de Dante No es que cuando ella le dijo esto El chabón lo tomó bravo Y le dijo Qué contenta estoy por vos Yo te voy a dar vida libre Fue todo siendo como muy progresivo Digamos O sea, él la pinchaba La cagaba a palos Y ella se lo negaba Y después se lo aceptó Pero no es que se lo aceptó Y él le dijo Bueno, dale, está bien Ella cuando iba al hotel De Javier Es porque se escapaba Porque aprovechaba Que él no estaba para irse O sea, no es que estaba Todo chequeadísimo No, claro Como yo le conté a Dante Que me quiero separar Pero no es que Dai, dale, amor Nos separamos Y firmó los papeles Dos personas más importantes De mi vida Mi hija Y su padre Ya lo saben El resto del mundo No me importa Bueno, es lo que te decía antes Que ella le contó A Dante Y le contó a Miranda Que ellos están juntas O como que quieren estar juntas Claro Yo también Le dije a alguien Lo que había pasado Entre nosotras ¿A quién? A Gonzalo Gonzalo es el jefe de ella Es como el que Viste El que las vio chapando En la reacción anterior El jefe de ella Siento que estoy perdiendo la cabeza Ah, no, no Estoy realmente perdiendo la cabeza Yo te dije Esperen Sácatela la capeluce esa ¡Vamos, Vicky! Listo Estoy, ¿eh? Ahora está todo para adelante O sea, todo es el coste Ahora se me va a caer la cabeza Para adelante Es como mi hermano Como mi papá Como mi marido Como todo Él es mi familia Ahora yo también Soy parte de tu familia Lo puse porque me hizo acordar a nosotras Sí Sí, bueno Es lo que dije antes Por eso Tú eres mi familia Y es chepita nuestra familia Pero por ahora Cuando tengamos unos Batitos O un pelito Y ella va ahí creciendo Luego en algún momento Quizás tengamos amiguitas Es también Yo te estoy mirando con amor Y no te cagás de risa Con un pájaro loco encima Y bueno ¿Cómo hago? Estás bien Este lugar va a ser nuestro escondite No No, porque ya no tienes que Esconderte Nunca más Está muy bien ¿Y ahora? ¿Qué pasó? Tenemos una más Ya la premisa de lo que se ve acá es ¡Oh, Dios! Vamos a verlo Y te cuento Lo que pasó ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué buen actor es este chabón, boludo! ¡Qué buen actor, boludo! Pero, espérate Es... Para la cara te da... ¡Qué buen actor, boludo! De meterlo en cana ¡Ah! Es Flavia, claramente Es Javiera, perdón La que está llegando a la casa de ellos Porque, ¿qué pasa? Ellas medio como que casi se están viendo prácticamente todas las noches Están como durmiendo juntas O por lo menos se ven casi todos los días Entonces, Javiera le manda un mensaje a Flavia Y le dice como Nos vemos Nos vemos hoy Javiera no le contesta Flavia no le contesta Javiera se preocupa Entonces va a la casa de para ver qué pasó En el medio, ¿qué pasa? A Miranda la internan En una clínica de rehabilitación Sí Porque ya estaba Entonces la internan Y bueno, todo este quilombo en el medio De vuelta un quilombo entre Dante y Flavia Porque le dijo Vos no cuidas de tu hija Sos un desastre Sos mala madre No sé qué Estás más preocupada por irte con la otra Que no sé qué Sí Bueno, todo esto pasa en el medio Entonces nada Como una mucha tensión No sé qué Y bueno, ella se preocupa La va a ver ¿Qué pasa en el medio? El que estaba en el piso es Joaquín El padre de Mateo Que es Benjamín Vicuña Ahí sí Ahí es Benjamín Vicuña Joaquín ¿Qué pasa? Hubo un quilombo con Teresa Que es la mujer de él La madre de Mateo Sí Porque no importa Joaquín fue a la casa de Flavia Y de Dante Llega en un momento En donde sucede algo Que ahora lo vas a ver Entonces como Dante dijo No, tengo testigo De lo que acaba de pasar Lo empujó por la escalera Y estaba desmayado en el piso El tema es que algo Va a tener que hacer con Joaquín Porque Joaquín acaba de ver algo Que ahora lo vas a ver Y ahora llegaba Flavia Javiera Ay, Diego Se me confundió Porque tengo Flavia en la cabeza Entonces tengo Flavia y Javiera en la cabeza Llega Javiera Y tiene un quilombo ahí Y tiene otro quilombo arriba Que ahora vas a ver qué es Dale, dale, dale No se ve casi Bueno, claramente se lo está llevando Por lo menos para sacarse un peso de encima De medio, claro ¡Claro! ¡Claro! Entró ahí por la pieza de Miranda De arriba, claro No, de abajo Bueno, no sé por dónde entró No, entró por abajo Pero no sé por dónde entró Pero entró por abajo Ok Oh, Dios Ayuda Acá, ayuda ¿Qué? ¿La cagó a trompadas? ¿O le...? No, la cagó a golpes Pero la cagó a golpes ¡Flavia! ¡Ayuda! Y la encerró Aquí en el baño Y la encerró en el baño Y el chabón Claro ¿Mi cuña llegó cuando le estaba pegando? ¿O cuando estaba en el piso? ¿Qué pasa? Flavia recibe este mensaje Mientras ellos dos discuten por Miranda Entonces Flavia cuando ve el mensaje sonríe Dante ve que Flavia recibe un mensaje y sonríe Le saca el celular Y ve que es un mensaje de Javiera Donde que dice Veámonos esta noche Imaginate lo que le acabó a Pablo Que no filmaron la escena O sea, muestran que él cierra la puerta de la habitación de ellos dos Se escuchan golpes y gritos de ella Y no filman la escena Porque ya demasiado explícito, demasiado fuerte No es necesario ¿Qué pasa? Empezó Flavia a pedir ayuda y a gritar ayuda Ajá Estaba Joaquín ahí Había llegado porque como habían tenido un problema con Teresa Medio como que estaba parando en la casa de ellos Entonces Flavia le dio la llave a Joaquín Y le dijo como se metió como en tu casa Claro, él entró, escuchó gritos Subió Cuando abre la puerta La ve a Flavia toda llena de sangre en la cama Y a Dante ahí parado Y Joaquín le dice No puedo creer lo que hiciste No sé qué Joaquín medio como que salió corriendo Como porque te cosés un hijo de puta Y él empezó como Ay no Esto se lo hizo ella No sé qué Fue una crisis de pánico Yo no haría esto Bueno, empezó Ahí lo empuja Y bueno, sucede lo que viste Ok Este chabón mientras tanto está en el fondo Con el otro Con el otro Está prácticamente desmayado Ven, agárrate Aquí estoy Ven, vamos Pensé que me iban a matar No Nada va a pasar ¿Qué habrá? No, no 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 No, no seas hija de puta Sí, corte acá Corte acá Corte y quiero saber qué pasa Bueno, yo te cuento si querés qué pasa Porque qué pasa No ¿Qué pasa? Yo voy a contar por qué corte acá Ya la siguiente reacción va a ser la última parte de la reacción Va a ser el final de esta serie Entonces yo me pasaba como que no encontraba un corte importante para cerrar, ¿entendés? Porque lo que fue pasando en el medio fue como sucediendo de a poco y desenvolviéndose de a poco Entonces no encontraba un corte fuerte para terminar un poco, ¿viste? Como te dejan las novelas cuando terminan que te dejan como quiero seguir Bueno Y este fue el corte que encontré importante No, sí Entonces ya después va a ser como el desenlace O sea que bueno Bueno Ahora me quedo con el Jesús en la garganta Con el Jesús en la garganta Hasta la siguiente reacción que ya va a ser la última en la parte 4 La última reacción de Flaviera Ya va a ser el final y ya verán qué pasó Pero ahora por lo pronto lo que sucede, bueno Se la lleva, ayuda como que haga la denuncia Le dice que haga la denuncia Lo denuncia a Dante Se va de la casa Pero lo buscan a Dante, esta lo va a buscar a Dante ahí Y encuentra a Joaquín No, se van No, no, Joaquín no lo encuentra No, historia aparte lo que sucede con Joaquín No, no, salen de la casa, se van El otro se había escondido en la parte de afuera de la casa Se había escondido, ya se van Se activa la alarma Le dicen a los de seguridad que está todo bien, que no pasó nada Se van, la acompaña a hacer la denuncia Bien Bueno, ahí la ve Teresa en la brigada Le pregunta qué pasó Le dijo, no le quiso contar que el marido lo acababa de golpe Bueno, nada Un montón de cosas suceden Por ahora vamos a dejar hoy hasta acá Pero lo que sí sumé es que la vez anterior La reacción anterior que le hicimos hace 15 días Yo me olvidé de agregarlo Porque la reacción aparte, si no, también quedaba muy larga Creo que lo mencionamos, no me acuerdo si lo mencionamos Sí Ah, lo dijimos Sí Hace unos 15, 20 días, justo de la semana que íbamos a hacer esta reacción Hubo una entrega de premios en Chile En donde fueron Ingrid y Patricia Los personajes de Javier y de las actrices Las actrices, claro Los personajes no, claro Las actrices, de los personajes A entregar un premio Y nada, fue muy lindo lo que pasó en esa escena Así que decidimos ponerla también para verlo juntas Y a ponerle algo lindo en este capítulo de mierda Claro Que la realidad empezó bien y terminó como el orto Una mierda La verdad, no me fijé No me fijé Si lo que vamos a ver ahora Nos va a saltar copyright por esto Si llega a saltar copyright Una de dos O ustedes lo van O sea, o no lo van a ver O lo van a ver silenciado No sé si me va a saltar copyright Pero lo vamos a ver igual Y si se puede, lo subimos Y si no, bueno No lo subimos En Chile durante el año 2021 2.500 mujeres entre los 14 y 60 años Fueron víctimas de delitos sexuales Y 57 de femicidios Y la culpa no fue de ellas Ni donde estaban Ni como vestían Es por ellas Y por todas las mujeres del mundo Que necesitamos seguir contando historias Protagonizadas por mujeres Capaz que la siguiente película Que se estrene Protagonizada por una mujer Sea del primer Matrimonio igualitario en Chile ¡Aaah! ¡Qué linda! ¡Ay, re bonito! ¡Re bonito! ¡Qué lindo! ¡Me muero si hacer una película de esas dos! ¡Me encantaría! ¡Me muero! ¡Me encantaría! Bueno, claramente lo dijimos en el video anterior De Flaviera La reacción anterior de Flaviera La que hicimos hace unos 15 días Pero bueno, en Chile A fin del año pasado Se aprobó el matrimonio igualitario Así que bueno Por eso también ellas dijeron esto Y nada Me pareció como re lindo Para mencionarlo y para ponerlo Es re lindo el mensaje también que dijeron Y es mega importante el mensaje que dijeron Aparte se dan un poquito Se dan un beso Entonces es como que Imagino el fandom En el momento en que sucedió eso Están sucias Imaginate Bueno, traspolémoslo Algo que vos estás muy Porque ahora volviste a ver Toda la historia de Megimelia De vuelta estás mirando ¡Ah! Sí Yo cada vez que me Como que me empiezo a olvidar O algo Y digo ¡Ay! Re quiero verlas de vuelta Y voy y miro El de Megimelia De 67 Claro El de Amores Parecidos Y me miro todo 77 Y en YouTube Están todos los capítulos Entonces las escenas de ellas Entonces me miro todas las escenas Cada tanto lo miramos Yo también miro a veces O miro videos de ellas Está tan linda la historia Y van tan de poquito Que todos los capítulos Es como una cosita Y están muy lindos los personajes Bueno Hermosa Bueno, por eso Imaginate que aparezcan Se me ponen los nombres Carol y Y Paula Y Paula En una premiación Y hacen así Y se dan un beso Nos morimos todos Yo viajo a España Y me muero Desmayada Viajo a España Trato de transportarme hasta allá Aparezco en el escenario Subo Tac Antes que se me caiga la cabeza Nada Lo que ya saben Lo que ya saben Suscríbanse Compartan, comenten Pongan like Prendan la campanita Síganos en todas las redes sociales Que van a poder ser acá abajo Eso Tenemos una página web En la que pueden entrar Vamos a dejar el link Y todo acá abajo Para entrar Si quieren Pueden Donarnos plata Hay un link Que es de Mercado Pago Que es el de Cafecito Y hay otro link Y hay otro link Que es de Paypal Para que puedan Nada Poner lo que quieran Para seguir subiendo Este proyecto A este canal Y si no No hay problema Todos los videos Son para todes Y no hay ninguna exclusividad Y siempre Las formas de ayudarnos Son esas O también Nada Compartiendo nuestro contenido Y si les da vergüenza Compartiendo nuestro contenido Les da paja Les da vergüenza seguro No, pero a veces Yo no A mi me pasa Que yo no es Que ando compartiendo En Instagram Las cosas que veo Es Estoy mirando la historia De Luis Melia Vaya a verla Y estoy Claro Es muy raro Que alguien comparta Entonces yo entiendo Que a veces puede dar Como no sé Si quiero compartirla Que estoy mirando Pero con comentarnos O con ponerle like O con ver nuestros videos Apenas los subimos O se los puede mandar A algún amigue O algún grupo Tipo Che amiga Mirá Sale un capítulo De La está pesada La sucia Claro Entonces Nos ayuda un montón Y bueno También como dijo recién Yami Para el que también Quiera colaborar económicamente También es bienvenido A través de nuestra página web Y si no Con todo lo que hacen Interacto Macano Te ayuda un montón Nada más Creo que nada más Nada más Bueno Cuánto es el quinto domingo Consecutivo de video Me parece No más Quinto sexto O sea llevamos como Dos meses Un mes y medio Esto lo hacemos por ustedes Así que Hagan lo que tengan que hacer Ustedes Pará Yo quiero decir Que no saben Las semanas agitadas Que tenemos nosotras Y aparte se vienen Las que se vienen O sea Estamos con mucho trabajo Por suerte Mucho trabajo Va Más Yami Que yo tengo trabajo De siempre Pero bueno Que Yami tenga mucho más trabajo Implica que yo me voy a ocupar De otras cosas Implica que vos vengas También pues sos mi manager Y que estés ahí Haciendo todas las cosas Nada Pero igual Nos encanta hacer esto Y no queremos fallarles Y queremos estar acá Cada domingo Pero esa es un poco La razón por la que Desaparecimos un poco De Instagram Porque nos implica Contenido diario Y estamos muy agitadas En la semana Así que nada Contentísimas De que tenemos Un montón de trabajo Va Yami Yo tengo el de siempre Pero bueno Queremos igual Seguir estando acá Todos los domingos Y nos encantaría Que a ustedes También les guste Y eso lo pueden agradecer Comentando Y interactuando con nosotros Eso Bueno Hasta el domingo que viene Nos vemos el domingo que viene Y ya está Ya está Adiós